Primer respondiente, tenemos la orientación a víctimas de acoso sexual al número 22-23-09-46-00, 22-23-09-46-00, extensión 6055. Y en este proyecto de estrategia de capacitación ya están participando más de 200 unidades, más de 200 unidades entre taxistas y por supuesto autobuses. A los trabajadores del volante les mando un fuerte aplauso, por favor, gracias en verdad por sumarse a este proyecto.